¿Cuánto hace que perdiste a tu niño? Hace nueve años. ¿Nueve años? Sí. ¿Cómo comenzó todo? Pues, él estaba en el jardín. Un niño con un carrito me lo golpeó por acá, por un oído, y a él le empezó una bolita. Yo lo llevé al médico, me decían que eso era una fractura. De esa fractura, entonces ya el niño empezó que le dolía el oído, se quejaba mucho del dolor, y yo me lo llevé para urgencias. A un médico torrino, pues, él le revisó el oído, y ahí fue donde ya lo hospitalizaron. Estuve un mes con él en observación, y ya después el médico me dijo que el niño tenía cáncer de paladar. Ya el niño empezó a torcersele la carita. Fue un cáncer muy agresivo, muy agresivo porque se lo llevó en cuatro meses. ¿Qué edad tenía? Tres añitos. O sea, el cáncer empezó desde acá. Al niño le tuvieron que hacer para respirar, le estuvo en coma como por 20 días. Ya después ya el médico me dijo que yo lo podía llevar a mi casa, pero ya me dijo que era para que me despidiera, y para que se despidiera de todos, porque ya no había nada que hacer, porque ya le dio cáncer en el hígado, metástasis. Lo que se demoró fue muy poco, ya después ya se me murió. Es algo que uno no espera, perder a alguien que uno quiere tanto. Con la ayuda de Dios, aprendí a vivir con ese dolor de haber perdido algo tan especial para uno. ¿Cómo se puede superar algo así? No se supera, se aprende. Se aprende a vivir con ese dolor, porque es un dolor que usted día tras día lo tiene, de que perdió algo tan especial. Dios es muy grande porque cuando yo perdí mi hijo, yo pensé que yo no iba a poder soportar eso, pero tengo otra hija que esa es mi fuerza, porque yo cuando perdí mi hijo, la verdad, yo ya no quería vivirlo. A mí no me importaba en ese momento ni mi hija. Yo quería era estar con mi hijo. La verdad, yo muchas veces también. Se me pasó por la mente quitarme la vida. Uno hay veces se ríe, sigue viviendo, pero por dentro lleva un dolor que yo no le puedo decir, que es algo que usted siente que la quema por dentro. Pero con tu testimonio estás ayudando a más mujeres. Y qué bueno de que está pensando en tu hija. Ella es mi motor, mi todo. Yo soy mi hija. Yo creo que yo no podría seguir. Gracias, gracias por compartir tu historia. Gracias. El testimonio de usted va a cambiar la vida de otras mujeres que están pasando por eso en estos momentos. Y ojalá pues las mamás que estén pasando por algo así tengan la valentía y la fuerza de salir adelante. Gracias. No, gracias a usted por escucharme.